Los nigerianos que huyen de una ola de asesinatos efectuados por el grupo islamista Boko Haram ya han perdido seres queridos, sus medios de vida y la mayoría de sus posiciones. Ahora parece que probablemente pierdan también su voto. Dentro del plazo de un mes se celebrará una elección presidencial y según la ley las personas deben ir a casa si quieren participar, lo que para muchos votantes podría significar una situación de riesgo. El presidente Goodluck Jonathan se enfrentará con el ex militar Muhammadu Buhari en las elecciones del 14 de febrero y existen serias dudas acerca de si la votación podrá realizarse en las zonas del noreste invadida por rebeldes. Yorba State. Porque de esta guerra, el señor Burkimi ha venido a Miohle y quiero votar ahora, votar en Buhari para ser nuestro presidente. De tal vez esta manera se quedará en la calma. La nación tiene que estar en paz. so that we can go to our villages and settle and then we may consequently vote for the for somebody who is who has a sympathy has a capability of assisting the nation our kids can support them for seeking help because we are much more okay we need to serve the land for all of these children and we need to have everything inside our land for theラics people our children is driving kids Gracias por ver el video.